El Ocou, árbol insignia de la ciudad de Ibagué, Tolima, en Colombia. El árbol que pinta a Ibagué de colores. Florecen dos veces al año, de enero a marzo y de julio a septiembre, del género Tabebuya, ya sea rosáceo, rosado, o cráceo, blanco, o crisantia, amarillo, también llamados guayacán en otras zonas. Sus flores dejan hermosos tapetes, rosa, amarillo, blanco y morado sobre las calles y los parques de la ciudad. Pueden medir entre 15 y 30 metros. Algunos de los barrios más antiguos de la ciudad se llenan de vida en este tiempo de floración de los socobos, como Belén, La Pola, Macarena, Cádiz, Centenario, entre otros. También, la principal avenida de la ciudad tiene un sinnúmero de ellos. Son más de 10.000 ejemplares repartidos en toda la ciudad. Se cuenta que en los años 1940, un grupo de damas, que se llamaban damas rosadas, trajo desde México sus semillas, las cuales también sembraron, primeramente en el parque del barrio Belén. Fue nombrado árbol representante de la ciudad por el Decreto 569 del año 2000 por el Consejo de esta Municipalidad. Los ibaguereños han acogido como un valor cultural y ecológico a esta planta. Destaquemos un verso compuesto por Rafael Humberto Lizarazo que dice, abro comillas, cuando el ocobo florece, todo el pueblo es alegría, el corazón se enternece, se va a la melancolía, cierro comillas, del poema Maravillas. Exaltando la belleza y colorido de esta planta en la ciudad, se hace un festival de poesía y narración llamado Ibagué en Flor y el festival Ocobo de Oro, un evento de música andina colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!